Se abren las puertas de la noche, bienvenidos, gracias por estar aquí en esta estación de radio, en este programa, que se inicia desde este momento y estaremos hasta las 11 de la noche, dos horas consecutivas, cada jueves. Desde Tijuana, Baja California, Fusión 102.5 FM, nos pueden localizar en internet en las páginas del Imer.com y por supuesto también en Fusión.imer.gov.mx, le dan doble clic y ahí podrá escucharse en cualquier parte del mundo. Fernando Fernández en los controles técnicos y atención psicológica y un servidor Jaime Chay Desbonilla. En la conducción estaremos al tanto de que esta revista radiofónica se vaya o tenga buen puerto porque traemos mucha música. Esta versión de jueves del 13 de diciembre está llena de música, ya que no tendremos tantos invitados, estará solamente el señor Cuauhtémoc Ruelas como invitado especial, crítico de cine, a quien quisimos que nos acompañara porque ya viene una cauda de nominaciones, de listas, de pronósticos sobre las mejores películas del año y quién mejor que él para que nos oriente y nos dé algunos detalles que además también nos puede dar su punto de vista de lo que sucedió en el 2012 aquí en Tijuana, aquí en México y en el mundo. O sea, va a estar tranquila la noche para ti, Cuauhtémoc, ¿ok? Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenido. Jaime, gracias y muy buenas noches a los redescuches y muy agradecido de que me hayas dado este espacio también. Tenía ganas de platicar contigo pero con toda tranquilidad porque casi siempre has venido con invitados o por algún proyecto específico. Ahora tenemos tiempo, así es que relájate y vamos a tomar la noche con calma. Así es que vamos a estar aquí hasta las 11. Síganos la huella porque vale la pena. Cuauhtémoc, Ruelas, ahora sí. Comenzamos por lo local, nos vamos a lo nacional y terminamos por lo universal o al revés. Pues empezamos con lo local, si quieres. Bueno, he tenido la oportunidad contigo de precisamente traer algunas notas locales de lo que se está produciendo aquí en la ciudad de Tijuana. Bueno, hay que decir que este año tuvimos ya un encuentro cercano de tercer tipo más estrecho, ¿no? Sí. Es decir, nos conocíamos de tiempo atrás, pero... De un diplomado que me tocó... Pero en realidad, bueno, me tocó hacer como maestro. El diplomado, me tocó dar una clase hace un año exactamente. Y quizás de ahí ya tuvimos la oportunidad de presentarnos aunque ya nos conocíamos. Yo te había leído en el semanario Bitácora y en la revista Tijuanaeo. ¿Cuándo comenzaste a escribir? A escribir, pues yo empecé en 2004 a escribir en otros medios. Yo empecé... Primero empecé en Radio Universidad, en la UBC. Pero ya escribir fue un avance que ya ha desaparecido, que era el avance. Semanario del avance que cuando yo entré, una vez alcancé a publicar como cuatro notas porque posterior a eso desapareció. Escribí algunas notas para mi ciudad, que era el suplemento de... Pero era, creo que independiente, era con Inhub. Y ya después me quedé establecido con Almadelia Martínez en Bitácora Cultural en 2004. Pero fueron como dos etapas de 2004-2006. De ahí dejé de escribir y después regresé nuevamente con Almadelia. ¿Siempre sobre cine? Siempre sobre cine. Puro cine. Y después conocí a Octavio Hernández e ingresé a Tijuanaeo. Posteriormente conocí a Rocío Galván, que hasta la fecha estoy con ella en Radio Fórmula, 9.50 los miércoles. Esperemos que nos esté escuchando. Ella dice que sí. Le mandamos mucho saludo. Sí, ella también. A la compañera que le da también por el periodismo cultural. Así es. Y después ingresé, bueno, tengo poquito con identidad en el mexicano. Y antes de eso, pues estoy con este proyecto que es Esquina del Cine, un podcast que estoy haciendo junto con mi compañero también de crítica, Jesús Brijanes, que por cierto le mando un saludo. Jesús Brijanes, que sí nos está escuchando ahorita. Ah, qué bueno. Que él es el productor. Los podemos ver en vivo los martes por la noche. Pero si no hubo tiempo o cualquier cosa, vas a la página y ahí están los programas que se han realizado. Así es. Entonces, www.esquinaelcine.net. Ahí pueden ver en vivo, se pueden meter y chatear con nosotros, si no los episodios pasados y entrevistas, que lo hacemos como una división. O pueden verlo por crítica, si no quieren ver el programa completo que les interesa ver, no sé ahorita que Argo está nominado al Lobo de Oro. Y quieren, ajá, vamos a ver la crítica de Argo. Está exclusivamente la crítica de Argo en la página. Y las entrevistas y los reportajes que hemos tenido oportunidad de hacer ahí, ¿no? Entonces no eres ya un novato. Esto quiere decir que ya tienes ratito haciendo opininos en el cine. La crítica, pero en especial en el 2012 debe haber significado algo más diferente porque ya se inauguró la Cineteca Tijuana. Lo cual te dio a ti posibilidades de ver otro tipo de cine que regularmente no llega a las salas comerciales. Exacto. De hecho, eso lo comentamos hace unos días con Carlos Arabia, que él es el coordinador de la Cineteca Tijuana. Ya cumplió un año precisamente la Cineteca. El viernes pasado se celebró un año de que se inauguró esta sala de cine, la sala Carlos Monsiváis. Y la verdad le comentaba yo a este Carlos que fue una inauguración muy importante porque el cine que se presenta en la Cineteca Tijuana son películas, aparte de mucha calidad, son películas que regularmente no tienen distribución comercial en las salas, no sé, en las cadenas que comúnmente conocemos en la ciudad. Entonces la oportunidad de ver esas películas, como se deben de ver, que es una pantalla grande, pues es la Cineteca Tijuana. Y hemos tenido la fortuna de que no nada más hemos ido a ver películas, también hemos ido a entrevistar personalidades como Arturo Rimsstein, como Carlos Bonfil, este crítico historiador de La Jornada y otros medios, Sebastián Del Amo. Gabriel Trujillo, que vino a presentar un libro de cine. Gabriel Trujillo Muñoz, exactamente, que presentó el libro e inauguró la salita de la Cineteca Tijuana como un recinto también especialmente para presentar ese tipo de proyectos. Eso fue lo suave, que la Cineteca no es voy a ver una película, sino que puedes encontrarte, seguramente en el futuro la van a utilizar también para exposiciones y bailar. De hecho lo hicieron, afortunadamente hay dos casos muy importantes, uno fue el foro de análisis cinematográfico que llevó a cabo Juan Alberto Podaca, que es un evento local, y otro que no nada más se han abierto las puertas para ver cine internacional, sino también cine local, como fue el caso de Buenos Tiempos, que fue este largometraje de José Ángel Paredes, que fue una producción totalmente local, que su estreno fue en la Cineteca Tijuana. Entonces eso es lo importante, que no nada más vemos cine internacional, sino también cine, se han abierto las puertas al cine que se hace precisamente en Tijuana. Y sí se hace, eso es algo interesante. Vamos a un corte de estación, regreso con Cuactemo Ruelas, joven, crítico, cinematográfico, tijuanense, que nos está dando detalles de lo que fue el 2012 para el área regional. Y estás aquí, en cada jueves, no te vayas, regreso. Cuactemo, que está aquí con nosotros, platicándonos del 2012. Nosotros estábamos hablando de la Cineteca Tijuana, porque es importante señalar lo que se dio en la Sala Carlos Monsiváis, un lugar para más de 200 personas. Sí, cómodo. Cómodo, donde te venden las clásicas palomitas, pero también te pueden vender hasta una cerveza. Y vino, creo que también. Sí, entonces es algo un tanto extraño, pero qué bueno. Digamos que es como un VIP de los cines comerciales. Entonces, eso es algo interesante. Yo creo que es algo de lo especial, ¿no?, que tiene la Cineteca Tijuana, aparte de ser un lugar bastante cómodo. Y se ve muy bien, o sea, aparte del cine han tenido muy buenas proyecciones. Entonces, hablábamos precisamente de lo local. Ahorita en el corte estábamos precisamente platicando de lo que se había hecho en producción 100% tijuanense. Aparte de los cortometrajes que han tenido mucho éxito a nivel local, yo mencionaría Sanguijuela, de Abraham Sánchez y Lema, de Jorge y Sanders. También están los largometrajes, o sea, las películas ya de larga duración que se están produciendo de manera independiente o en coproducciones en Tijuana. Una de ellas fue Buenos Tiempos, de José Ángel Paredes, que estuvo aquí precisamente en tu programa, que tú lo entrevistaste. Que tuvo su estreno en la Cineteca Tijuana y que tenía muy buena respuesta. Otro de ellos, digo, proyectos que yo mencionaría son Ahí va el Diablo, que hablé precisamente de esa película en identidad. De Adrián García Bogriano, que es una coproducción argentina, Estados Unidos, México. Y de México la producción precisamente es de Tijuana, de Maquila Project, de Álex Montalvo y Gaby Cortés. Y otro más, que también aquí estuvieron contigo, es la serie web El Porvenir, que ya está estando en todos los preparativos para la segunda temporada. En unas cuantas semanas seguramente nos darán la noticia de que ya arrancan 13 episodios. 13 episodios vía web, donde precisamente ya pueden ver el avance del teaser trailer, que es como el avance del avance de la serie. Con una de las noticias que Madame Moore y sus hombres va a hacer la música. Y el actor Silvero Palacios se integra al elenco del Porvenir de la Serie. Otro trabajo interesante fue el que produjo Galatea, Tierra Brillante. Tierra Brillante incluso ganó un premio en Francia, en un festival independiente. Y este trabajo pretende y creo que logra crear conciencia sobre las artesanías y el material con que se hacen y que causan envenenamiento. Y como los mismos cineastas se involucran con los artesanos. De tal manera que en la exhibición que dieron en la Cineteca Tijuana podías comprar productos de estas personas. Y también incluso degustar comida de Michoacán. Este documental, si no lo vieron, el próximo miércoles 19 se va a presentar en el lugar del Lopal. Vayan, dense una vuelta. Es una rica oportunidad de conocer lo que se produce cinematográficamente en la región. Y aparte, pues ahí se pueden pasar un buen dato con un vino tinto, un espagueti a las hierbas. Que esa es mi receta. Voy a atender una llamada telefónica, Cuauhtémoc. No te vayas. Y regresamos para seguir platicando de cine. ¿Qué nos quedamos, Cuauhtémoc? Entonces estábamos con Tijuana. Sí, ya para... Estábamos con estas producciones locales. Pero bueno, habría que hablar también de que en el caso de la Cineteca no solamente se dedicó a lo tijuanense. Sino que hubo oportunidad rica de ver producciones nacionales e internacionales. Y entre otras cosas, conocer a gente que quizás nunca hubiéramos visto como el genial Arturo Ripstein. Sí, para cerrar lo del cine local, nada más mencionaría otros dos proyectos que vienen. Uno es Un Día Común, de Gilberto González Penilla, que es una coproducción con el CCC y 5 y 10 producciones. Y el otro es Apocalipsis Zombie, que es una cinta de horror ubicada en Tijuana. De Miguel Cruz y Miguel... Miguel Cruz y Miguel... X. Miguel, me olvidé del de... Mal con X. No, me voy a acordar ahorita de Miguel. Este, esa producción viene el próximo año, las dos. Entonces ya nada más para cerrar este... Miguel Cruz, ya. Arturo Solís y Miguel Cruz son los directores y productores de Apocalipsis Zombie y Gilberto González Penilla de Un Día Común. Entonces esas dos producciones vienen para el próximo año y nada más para cerrar un poquito lo local. Y lo que mencionamos sobre la Cineteca Tijuana, sí, fue una oportunidad nada más de conocer cineastas consagrados como Arturo Rimmstein. También tuve la oportunidad de platicar con él, quien fue... Ha sido una personalidad muy constante en la Cineteca porque con él inauguró... Las Razones del Corazón se inauguró la Cineteca Tijuana, que fue el último largometraje que hizo Arturo Rimmstein. Y, este, posteriormente tuvo una visita para presentar su película El Castillo de la Pureza, ¿no? Que ya conmemoraba 20 años, más de 20, 40 años, perdón, la cinta de haber sido filmada. Entonces se conmomeró, se conmomeró, se presentó la película con la presencia de Arturo Rimmstein, que le dieron un reconocimiento. Entonces esas son las oportunidades que no se pueden desperdiciar. Aparte estuvo aquí Carlos Bonfil, que es un crítico e historiador que yo sigo mucho en la jornada, en Cinetoma y en otros medios. Quien presentó, dentro de lo que fue Tijuana Innovadora, estas películas remasterizadas de Charles Chaplin, que fue de tiempos modernos. 2001, ese es el espacio de Stanley Kubrick. Por ese tiempo, por esa temporada, en tu programa mencionaron algo al respecto, y a mí me nació la idea, que espero fructifique en el 2013, de que todos estos personajes que están visitando la ciudad, grandes críticos de cine, hicieran un diplomado de crítica cinematográfica, para que también se vayan sumando los escritores locales y se vayan profesionalizando en su conocimiento. Sí, de hecho es algo como el diplomado de periodismo, que fue algo que aprovechamos con personalidades que venían de aquí, de la capital del país. También esto es muy interesante que lo hagan, porque nosotros, como personas que nos queremos profesionalizar, sobre todo en este rollo que es la crítica de cine, personas como Carlos Bonfil, o un Jorge Ayala Blanco, que es ya una eminencia reconocida, un Leonardo García Sao, o hasta personalidades que ya están dentro de un ámbito más comercial. Sería muy bueno que vinieran a la ciudad de Tijuana y nos brindaran toda su experiencia. Pues ahí está, si nos está escuchando alguien en la ciudad que tenga que ver con la posibilidad de ser diplomados de cine, en este caso podría ser el propio CECUT, Centro Cultural Tijuana, puede ser también el ICBC, puede ser la UABC, pero lo ideal sería que se fueran las condiciones de la Cineteca Tijuana, y ahí está lanzada una idea para que la lleven a cabo en el 2013. Quien ha tenido una idea por el estilo es Juan Alberto Podaca, que trajo a este Zavala, un historiador de Lauro Zavala, que lo trajo dos veces con el Foro de Análisis Cinematográfico. Y que además tuvo gran éxito, ¿eh? Sí. Me comentaba que hubo una cantidad, estamos hablando de más de 50 personas, no sé si 100, que yo no podía creerlo, que se habían inscrito. Sí, ese fue un previo al Foro de Análisis de este año que se hizo en el CECUT, fue un previo que hicieron un masterclass que Lauro Zavala imparte, se dio en la UABC, y hubo, sí, alrededor de más de 50 personas que se inscribieron para tomar. Entonces, ahí hay como que un indicio, ¿no?, de lo que puede ser un diplomado en la crítica. Y tú lo has visto, seguramente te has dado cuenta de que ya no son los mismos niveles, ya no son los mismos tiempos de hace 5 o 10 años, que es más o menos tu referencia. Ya no te voy a forzar a que recuerdes lo que pasaba en los años 80, los 90. Pero sí, como que ahora con la facilidad de ver el cine más rápido, en forma más directa, pues habrá gente que diga, bueno, yo no me quiero dedicar o quiero saber más de cine. Sí, aparte que está esta oportunidad de las redes sociales, ¿no?, que ya mucha gente los está aprovechando. Ya empezamos con los blogs, que eran estas columnas personales que uno hacía, y posteriormente está el Facebook, está el Twitter, está todo tipo de medios alternativos que dan la oportunidad de las personas expresar sus opiniones, pero ¿por qué no? Hasta profesionalizarlo, ¿no?, para los que estamos interesados en dar como ese paso, ¿no?, de ya formar parte de los medios y llegar a un público muchísimo más masivo, ¿no? O a los dos lados, tanto el escrito, televisión, radio, podcast, Facebook, Twitter, blogs, todo eso funciona, entonces eso también hay que entenderlo como funciona, no nada más así porque sí. ¿Y cómo ha sido la asistencia, por ejemplo, las veces que has estado en la Cineteca? Bueno, fíjate que va empezando, es un año, siento que tiene que, una de nuestras tareas también como medio de comunicación es promocionar este tipo de lugares para que la gente vaya. Yo, junto con Jesús Brijández en la esquina del cine, nos hemos dedicado a promocionar la Cineteca Tijuana, lo he hecho en Identidad y en Tijuaneo y en Bitácora, hablando de películas que se han promocionado hoy, lo he hecho con Rocío Galván en Radio Fórmula, lo hago en este momento contigo aquí en Imer, de darnos a la tarea como medio de comunicación de informar a la gente de esas funciones. Es un año, va empezando, tiene que haber más gente y tienen que tener difusión para que haya más asistencia de la que ha habido hasta ahorita, ¿no? Bueno, lo voy a tomar como una diplomática respuesta. Vamos a un corte musical, ¿te parece? Sí. Ya pasamos la etapa de Tijuana, pero no podemos decir que todo se limite a que existe la Cineteca Tijuana y solo eso, porque se continúan dando cineclubs, se continúan dando dinámicas a lo largo de la ciudad. Sí. El ICBC tiene un cineclub que ya está rozando los 20 años de edad. Sí, sí, sí. De hecho, casi no hay cineclubs ya, ¿eh? De hecho, son contados y creo que el del ICBC es uno de los más longevos. Estaba el Cinefi de la Casa de la Nueve, pero que lamentablemente fue el fallecimiento. ¿Falleció Jesús Urias este año o el año pasado? Fue este año. Este año. Sí, hombre, qué desgracia. Y ya no sé si yo con el cineclub, ¿no? No. Bueno, en el caso de la UABC, ahí hay buenas noticias, porque Víctor Soto Ferrell, que es un decano del cineclub, del cineclub de rollos de bandotes, volvió a retomar la idea, no sé si acompañado de sus alumnos, y está proyectando cine cada semana. Claro. Hay cine coreano, hay cine europeo. Esto a mí me da mucho gusto. Yo cuando comencé en la carrera de periodismo, las primeras notas que hice eran de cine. Sí, claro. Y me iba a la UABC a ver el neorrealismo italiano, por ejemplo, y escribía sobre esas películas y también trataba de ver alguna que otra película decente que subía en los cines comerciales. Lo que antes eran los, perdón, donde hoy son los cines VIP, antes eran los cines normales. Ah, ok. Y ahí es donde, pues, iba a saber qué podías piscar de buen cine, que era muy poco, ¿no? De hecho, eso era lo ideal para la gente que se estaba iniciando en cine, no nada más ir a las salas comerciales, sino también ir a los cineclubs. A veces nosotros pensamos que lo que está en sala comercial es lo único de lo que se puede hablar, y no es así. Digo, están las opciones, como tú dices, del cineclub. De hecho, Jesús Brijández tenía un cineclub muy famoso que era el Vampirascopio, que era exclusivamente cine de horror, pero cine de horror a nivel internacional. No nada más cine mexicano, norteamericano, sino ya podíamos ver películas de Kashimaik, de Japón, y cosas por el estilo, que estamos viendo todavía, a ver si lo retoma, por esta cuestión de que han bajado un poquito la asistencia de los cineclubs, precisamente por esta otra opción de conseguir películas de internet. Digo, ya hay manera de conseguir cintas por empresas que ya son muy famosas, y que la gente ya está acostumbrando a estar viendo películas en su computadora. Sí, claro, pero... Nada como la experiencia de ir a sentarse a una butaca y compartir con la gente lo que... Muchas películas se te antojan verlas en una pantalla grande y hacer el ritual de comprar la palomita, sentarte y... ¿Y discutirla después? No se pierde. Es decir, es como un buen partido deportivo, ¿no? Sí, claro. No puedes ver en televisión, pero si hay oportunidad incluso de asistir, pues lo haces. Mejor. O un buen concierto. Exactamente. También pasa con eso. Oye, a nivel nacional, las películas, ¿cómo las sentiste? Mira. ¿Cómo anda en producción? ¿Sigue dándose una buena cantidad de películas? ¿Estamos en el estándar de más de 50 películas, por ejemplo? Sí, fíjate que la producción mexicana, producción nacional, tiene buen ritmo, tuvo muchas salidas, nada más que nosotros como estamos en frontera, probablemente muchas de esas películas no nos tocaron. Hay cintas que hasta ahorita no se han estrenado más que en la capital de la República. Estamos hablando de Post Tenebrax Lux, que fue con la que ganó Carlos Reigadas, una cinta que ya tuvo un estreno en la Ciudad de México, pero que no ha llegado a Tijuana. Qué curioso, ¿no? Exactamente. ¿Es el ganador a nivel de Francia? Sí, uno pensaría, ¿no? Que tiene que llegar a todas las ciudades de la República. Y no, porque la corrida, la salida en copias, pues es mínima. Estamos hablando de menos de 100 copias. Entonces... No, se me hacen muchas. Sí, no, estamos hablando como de, yo creo, unas 40, 50 copias. Si no es que menos. Yo me acuerdo de una de sus cintas que se distribuyó como con 7, 8 copias, ¿eh? Sí, sí, sí. Debe de ser o Japón o este... Luz Silenciosa. Luz Silenciosa. Sí, que fue la anterior. La anterior largometraje de Carlos Reigadas. También está una cinta que yo estoy, que se presentó precisamente en la Cineteca. Yo no tuve oportunidad de verla, pero a nivel comercial no se ha exhibido, que es el sueño de Lu. Con este... Úrsula Prunera, una película de Arizama. Muy, muy, muy interesante. Pero sí se han soltado varias películas. La respuesta en tequilla tiene muchos altibajos. Hace un momentito platicaba contigo fuera del aire de una nota que salió en los periódicos de México donde se hace una lista de las cintas más tequilleras a nivel nacional. Y de todas las que se desestrenaron, yo me he dado a la tarea y creo que también en Identidad me has dado la oportunidad de hablar mucho de cine mexicano. Creo que me he abocado a ver cine mexicano porque es un cine que regularmente no volteamos mucho a ver o que no comentamos mucho, sobre todo aquí en Frontera, ¿no? Que estamos más bombardeados, más de lo normal que en otras partes de la República con el cine hollywoodense. Entonces me he dado a la tarea de ver lo más que pude de cine mexicano. Yo destacaría entre todo lo que vi después de Lucía, de Michel Franco, que también ganó en esta edición de Cannes Una cierta mirada, que fue el premio que se llevó Michel Franco por esta película. ¿Eso fue la prima? No, es la segunda cinta. La primera fue Daniel y Ana, que precisamente lo comentamos ahí en la Crítica en Identidad. Esta es su segunda película que habla sobre el bullying en las escuelas. Para mí es una película de lo mejor que vi del cine mexicano este año. Hay otra cinta muy polémica que también tuvo buenos dividendos, por así decirlo, en taquilla, que fue Colosio, el asesinato de Carlos Volado. Estuvo otra, que tuvo una corrida, fíjate, esa tuvo una corrida comercial muy buena y otra que para mí me gustó, a mí me gustó mucho, que es un documental, se llama Gimme the Power, de Olayo Rubio, que también va por la misma línea de hacer como un recuento de lo que ha sucedido a nivel político en el país, tomando... ¿Gimme the Power, de alguna manera, se emparenta con Hecho en México? No, de ningún modo. Por ser documentales, ¿no? Por el concepto del documental. Sin embargo, Olayo Rubio se ubica exclusivamente con Molotov. A mucha gente puede parecerle o puede no parecerle. Yo creo que eso fue una de las pros y contras de la película, ¿no? Que es una banda que puede gustarte o no gustarte y eso te va a hacer ir a ti al cine o de plano decir, no, gracias, a mí no me gusta esa banda. Sin embargo, Olayo Rubio nomás lo toma como pretexto para ir por otros caminos. Para hablar de México. Para hablar de México. Desde el aspecto... Bueno, a eso me refería, pues. Exactamente. Porque finalmente los dos documentales hablan de México. Sí. Son versiones, quizás encontradas, lo que sea, pero que se toman como pretexto la música para hablar de México. Para hablar de México. Desde, exactamente, aunque ya Olayo Rubio lo hace desde otros aspectos como él inicia desde Abándaro y los sexenios. Precisamente se ubica mucho en los sexenios a partir de lo del 68 para acá. Y cómo él siente que el país sigue en las mismas, ¿no? Entonces, está ese documental que tuvo una corrida comercial pobre aquí en Tijuana. Creo que hubo lugares hasta donde se quemó la cinta de la película y ya no se pudo proyectar. Entonces, son ese tipo de cosas las que suceden con el cine mexicano, ¿no? Entonces, está esa. Otra cinta que no es precisamente el 2012, pero que se exhibió en el 2012 fue Días de Gracia, de Berardo Gaut, que para mí también fue una de las mejores películas mexicanas. Que qué lástima, porque se hablaba mucho de Misbala. Exacto. No sé incluso si fue la que se mandó para competir. Sí, de hecho, ahorita en el mismo caso está después de... Que fue muy decepcionante Misbala. Bueno, no perdí la personal. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y Días de Gracia, que realmente era una muy buena película, estaba como atrasada. Como estaba por ahí escondida. Ya cuando vimos Días de Gracia, decíamos, pues, ¿por qué no fue esta la película que se mandó para representar a México? Porque Misbala, pues, resultó ser solamente... O sea, tomaron un ejemplo sinaloense, pero lo pusieron en Tijuana, en el país de Tijuana. Ajá. Y con todos los estereotipos posibles. Exactamente. Y muy pertencioso la cinta. De hecho, bueno, yo en lo personal del cine de Gerardo Naranjo no lo disfruto del todo, entonces, este, entiendo... Bueno, él había hecho el violín. No. No. ¿No? Gerardo Naranjo había hecho la película de Dramamex. Y... ¿El cortometraje del violín no lo hizo él? No. No estoy... Ahorita lo checamos. Ajá. Ahorita lo checamos. Igual. Eso, eso, me gustó muchísimo. Sí. Tuvo muy buena aceptación en Francia, y bueno, después de eso yo pensaba que iba a salir algo más decoroso. Sí. Entonces, pero pues la línea más o menos así la de Gerardo Naranjo, y te digo, a mí, Días de Gracia, me gustó mucho la cinta. Este, y, ya, llénanos más a lo más actual, las dos últimas películas que lanza, bueno, la producción nacional son El Santos contra la Tetona Mendoza, que se estrenó el pasado 30 de noviembre, y, este, este, pasado fin de semana se estrenó Las Paredes Sable, de, este, esta cinta que se ubica en tres épocas de la historia de México. A mí, honestamente, la Tetona, el Santos contra la Tetona Mendoza me gustó mucho, de hecho, también tuve una oportunidad de, de hablar un poquito de la película. Es una cinta de animación que probablemente, bueno, es una creación de Gisitrino, estos moneros jaliscienses que han tenido colaboraciones, tanto en La Jornada, como en la revista Chamuco, actualmente, si quieren buscarlo, eh, los, las copilaciones de El Santos contra la Tetona Mendoza, lo pueden encontrar de, por parte editorial Tus, Tus Kets, que viene hasta, ahorita viene una edición especial, si quieren regalarlo, con una, con un libro que se llama El Desmadre Detrás de la Película, que es un detrás de cámaras, de, de la cinta. Entonces, está esa, el Santos contra la Tetona Mendoza, y las paredes hablan que es una película que se tenía que haber estrenado en los albores del Bicentenario, casi al mismo tiempo con El Infierno y esas películas, pero que por alguna razón no, no se estrenó, y ahorita la pueden ver en cartelera, ¿no? Entonces, a mí se me hizo interesante el concepto, no muy logrado, pero, pero vale la pena. Entonces, esas son las películas a nivel nacional, también tenemos Suave Patria, que es una de las películas que funciona en taquilla, pero que yo no, no, no encontré. Bueno, para mí posiblemente lo considera el churro del año, ¿eh? Sí, pues mira, ay. Suave Patria del año con, con este muchacho, que es Omar Chaparro y Adrián Uribe. Omar Chaparro y Adrián Uribe. Y Adrián Uribe. Sí. Que, que bárbaros, que, que manera de, de demostrar que no se es actor, ya cuando se quiere brincar de la televisión al cine, ahí realmente te das cuenta de que no es lo mismo en la pantalla. No, no, lo mismo. Sobre todo, yo le, vi que le costó más trabajo a Adrián Uribe y a Omar Chaparro, Omar Chaparro, y como que medio se defendió en la película. Pero, dices tú que a lo mejor es la película más decepcionante que tuvo más difusión, porque hubo otras cintas que se estrenaron que en lo personal, este, fueron muy decepcionantes. Una de ellas, Morgana, de Ramón Obón, que yo sentí más feo eso porque yo a Ramón Obón como escritor me, me agrada. Él hizo una, un libro que se llama El Príncipe Maldito y que esta película de terror, pues es un drama televisivo. Y posteriormente salió una película que se llama Valleaje de Generación de Alejandro Gamboa, que es de lo, de lo peor, lo peor por encima de Suave Patria, ¿eh? De lo peor que ha sido este año del cine mexicano. Sí, lo que pasa es que tienes que, tienes que medir Suave Patria por el dinero. Sí, y por la difusión que tuvo. Por la producción, la difusión, ¿no? Sí, que tuvo infinidad de copias. No puedes quitar, no puedes quitar un trabajo de 100 mil pesos cuando otro lo hacen con 5, 6 millones de pesos. Y la cantidad de copias, o sea, tuvo un estreno a nivel nacional, o sea, al mismo tiempo que se estrenó en la Ciudad de México, se estrenó aquí en Tijuana. Entonces la difusión era inmensa. Por eso lo notamos más que la película sí estaba, pues, muy mala, ¿no? Muy mala, a mí no me gustó. En absoluto Suave Patria. Creo que Suave Patria, Morgana y Viaje de Generación fueron las tres cintas de este año, con menor respuesta en cuanto a crítica. Ya en cuanto a económico, en taquilla, Suave Patria se encuentra entre las más. Claro. Tuvo mejor respuesta. ¿Y de los mejores? De las mejores mexicanas, después de Lucía, para mí es la mejor. Yo la pondría entre lo mejor, si hay una oportunidad de ver esa película. Véanla, porque aparte trata un tema muy actual, que es el bullying, desde una perspectiva muy provocativa. Tiene un estilo muy personal Michel Franco. Días de Gracia, lo vuelvo a mencionar, es una película de 2011, pero que se estrenó en 2012. La incluiría también. Violenta, ¿eh? Sí, muy violenta y extraordinariamente actuada por Tenoch Huerta. Yo considero a Tenoch Huerta uno de los mejores actores jóvenes de la actualidad, en este papel que hace Lupe Esparza, que a veces al cine mexicano le cuesta mucho trabajo ya desarrollar personajes memorables. Los invito a que vean esa película y que conozcan al personaje de Lupe Esparza, que interpreta a Tenoch Huerta, ¿no? Entonces, yo diría, esa Colosio me gustó mucho, ¿eh? A pesar de que mucha gente la cuestionó. Se me hizo un thriller político muy bueno, muy entretenido, como cinta, como entretenimiento. Es que mucha gente se quejaba de que no te decía nada nuevo. Ajá. Pero si entras al cine a ver la película de Cristo, por ejemplo, ¿qué te va a decir de nuevo? Si ya sabes que al final lo crucifican. En este caso, si sabes que al final matan a Colosio, ¿qué esperabas? Sí, claro. ¿Que resucitaran tercer día? De hecho, se hacían bromas, ¿no? En redes sociales. Sí, pues ya el final es que matan a Colosio, ¿no? O que de eso trataba la película. Pero, vamos, como thriller político dentro de su género, se me hizo una película muy entretenida. Y muy bien actuada. Yo destacaría ahí. A pesar de que ahí del castillo. Exactamente. Lo demás está muy bien. Dagoberto Gama, yo digo que es algo de lo mejor que hace este policía Benítez. Que está en Tijuana apoyando al personaje de José María Yaspi con la investigación, ¿no? Y también yo resaltaría dentro de lo mejor, que no tuvo mucha difusión, fue Gimme the Power. Un documental que necesita, yo invitaría a la gente que dejara un poquito de lado el rollo de Molotov y se adentrara a lo que hay detrás en la información que maneja Olayu Rubio. Esas serían las recomendaciones nacionales que yo les daría. Y bueno, entonces ya terminamos, bueno, no terminamos, pero hablamos del cine nacional, brincaríamos al internacional y es un buen día el día de hoy, porque hoy se anunciaron Globos de Oro. Sí, de hecho... Y esto ya nos da un indicativo claro, aunque creo que ayer o antier ya los actores también habían dado sus nominaciones, que por cierto ellos sí nominaron a Javier Bardem y en los Globos de Oro no aparece. Sí, como mejor actor de reparto por la película de James Bond, Javier Bardem está nominado por los actores, sin embargo hoy los periodistas extranjeros no lo nominaron. No lo nominaron, que es la lista que ellos mandan para los Globos de Oro y que es como un antes, ¿no? O un precedente de lo que van a ser los Oscars. Pero igual los Oscars sí puede ser nominado. Además... Ah, sí, sí, sí. Además ha estado haciendo apapachado Javier Bardem con los Oscars, si te das cuenta. Por Hollywood sí he tenido, ¿qué? Ya tiene un Oscar. Sí, claro. Como que lo reparto precisamente por una película de los hermanos Coen, que es este... No hay lugar para los débiles. Para viejitos. Ajá. No Country for Old Men, ¿no? Que es la película, el título original. Y ha estado nominado por la cinta donde interpreta... ¿Mar Adentro? Sí. Y también la de Antes de que Anochez. Antes de que Anochezca, que fue su primera nominación como mejor actor. Sí, ya le va ganando Antonio Banderas, ¿eh? Sí, de hecho sí. Javier Bardem ya tiene un Oscar, ¿no? Entonces ya ahí ya le... Pero Banderas va a tener como los premios de las grosellas, ¿no? Este... los de lo peor, ¿no? Frambuesas. Ajá, de las frambuesas. ¿Entendés? No, sí, es que ya va de bajada Antonio Banderas. No he visto una sola buena... No he visto una buena película de Banderas. ¿Pero cuándo es todo de su vida? Pregunto yo. Pues cuándo... No, pues si dijera cuál, van a decirme, pues en taquilla, nomás con el zorro y no mucho. ¿No? Que fue la... así como que su... De calidad, de calidad. Yo creo que es lo que hizo Almodóvar con él en España, solamente. ¿La piel que habito es muy buena? Sí, les... Ajá. Pues La piel que habito es una película muy polémica. Sí. Interesante. Casi, casi raya en el ridículo. Sí. El Almodóvar tiene mucho eso, ¿eh? O sea, tiene mucho exagerar las temáticas que utiliza y sí, si uno no está en el mood, como dicen, en el modo Almodóvar, sí le puede medio chocar la película. A mí me dejó dividido. Me, me, se me hizo interesante, pero no llegué al grado de, oh, la mejor de, del año, o lo mejor de Almodóvar, ¿no? Siento que regresa a sus raíces, pero esperemos que... A mí me daba risa y me la aguantaba, cuando estaba viendo la película. O sea, que también estoy dividido. Sí. Entonces, este, hablando ahí de, de Antonio Banderas y Pedro Almodóvar, ¿no? Eh, fíjate, se lanza la, 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 la lista de los nominados de los Globos de Oro, pero algo que había comentado muy, este, muy acertado, mi compañero Jesús Brijández, es que, eh, Argo es la única película que se ha estrenado a nivel comercial aquí en Tijuana, de todas las nominadas. Entonces, eh, son infinidad de películas nominadas, bueno, dentro de las más importantes, y ninguna se ha estrenado más que Argo de Ben Affleck, que te voy a decir que sí, es una de mis películas, es una de las películas que más me gustó este año. Argo se me hizo un, un thriller, eh, político, de espionaje, muy interesante, eh, que sí, le veo yo, eh, futuro en los Oscars, eh, probablemente. Fíjate que Ben Affleck, hay una leyenda al respecto de él, que después de haber ganado un Oscar con su compañero Matt Damon. Sí, por Good Will Hunting, mejor guión. Mucho, mucho se rumoró de que se lo, se lo había robado. Sí, 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 de hecho hacían parodias de eso. Que, 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 porque no, pues no, no pasó nada con él. No, es que es... Llegó a ser novio de Jennifer López, lo cual es un indicativo de que algo no está funcionando en tu cabeza. Y ahora, después de tantos años, regresa por fin y da una buena. Lo que pasa con Ben Affleck, y yo lo, lo, lo acepto como actor, a mí no me gusta. Yo no soporto a Ben Affleck, este, se me hace un actor acartonado, de mirada perdida, de hecho, que no, 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 no sale de sus mismas facciones. Pero como director, vamos, es como el caso de Clint Eastwood. Yo lo comparo mucho. Pero, pues, pues... Clint Eastwood, en su momento. Tiene una trayectoria importantísima, y además como actor, pues ha sido... No, pero yo hablo de Clint Eastwood en sus inicios. En sus inicios, Clint Eastwood era un actor rudo. Nadie lo, 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 lo tomaba como un actor serio. Era un actor rudo, era Harry el Sucio, películas de acción. Pero una vez que dio el paso a la dirección, dijeron... El bueno, el malo y el feo. Que son películas clásicas, pero una vez que da el paso a la dirección, dicen, ah, caray. O sea, Clint Eastwood le ha aprendido mucho a sus maestros, ¿no? En este caso Sergio Leone, Don Seagil, que son los hombres que lo dirigieron más. Es el caso más emblemático para mí, del actor que se transforma en director, y es de altos vuelos. Sí. Y Ben Affleck es muy, es muy este... Pero sí me parece exagerado, que ya le estés dando esta categoría. Es que es muy joven, digamos. En su momento, la gente no respetaba a Clint Eastwood. Nos vemos dentro de 10 años. Nos vemos dentro de 10 años, y vas a ver que mis palabras... ¿Esta película te gustó? Argo sí. Se me hace que Ben Affleck está madurando mucho como director. Como actor siguen las mismas, la verdad. El personaje que él se da, como Tony Méndez, creo que aquí se favorece un poco, porque el personaje es frío, de decisiones rápidas. Entonces, esa cara fría, pues como que le funciona, ¿no? Pero hay otras cintas como Gone Baby Gone y la de The Town, que tuvo una nominación para Jeremy Renner como mejor actor de aeroporto. Son películas muy interesantes que lo demuestran como un cineasta con ideas fijas. O sea, tiene sus ideas y la respalda con lo que nos está mostrando. Entonces, yo creo que está... Hay que seguir la carrera de Ben Affleck. Hay que seguirla. Entonces, ¿ya tiene varias como director? Tiene tres. Tres largometrajes. Entonces, también está... Oye, pero en realidad la noticia sería que regresa Steven Spielberg. Sí, con Lincoln. O sea, él es el que está más nominado y ya tenía rato que yo no sabía o que no lo miraba, pues subiéndose a las nominaciones. Sí, de hecho, War Horse fue su anterior película que no hizo ningún ruido. De hecho, no pasó nada con la película. Dicen que es buena, pero no está dentro de lo mejor de él. Pero ahorita regresa con Lincoln. Está Django desencadenado de Quentin Tarantino, que también ya se ha mantenido en el foco ya con las películas. Pero interesante saber que una película de Tarantino regresa, es nominada. ¿No ha recibido el Oscar? No. ¿No ha recibido muchos premios que... Nominaciones, sí. ...que se merecía? Posiblemente ahora sea el año. Sí. Digo, más bien el siguiente, el 2013, sea su año. Sea su año. Me llamó la atención que están nominados Leonardo DiCaprio y Danny Day-Lewis. Sí, Danny Day-Lewis como mejor actor como por Lincoln. No, no, perdón, el alemán, el que le hizo... Oh, Christoph Waltz. En una misma película están nominados dos actores. Sí. ¿Y no nominaron a Jamie Foxx? No, pues lo dice uno, bueno, ya tienes vos, jefe, de todos modos. Entonces, eso fue... Fue interesante. Pero, entonces, debe ser muy suave la película en términos de actuaciones. Claro. Todavía no se estrena por acá. No, y de hecho tiene fecha de estreno. Una semana más. Para el 21. Yo no la he visto ni las postres de próximamente en las carteleras comerciales. Entonces, hay que ver cuándo llega. Digo, vamos a estar el pendiente. De hecho, está Life of Pi, que es de Ang Lee también, que no se ha estrenado, obviamente. Está la última película de Catherine Bigelow sobre la misión para atrapar a Zoma Bin Laden, que es The Darkest Hour, que de hecho ninguna de las que te estoy mencionando no tiene traducción en español. Creo que Life of Pi, sí, que Viaje Inesperado, creo que le pusieron. Esa creo que es la más próxima a estrenarse. Si no me equivoco, se estrena en unas doce... Yo le doy dos semanas más, si no es que se estrena este viernes, de Gang Lee. Y esas son las... Es la que en una... en un bote... Sí, que está con un tigre. Exactamente. Está sensacional. Sí. Los efectos especiales. Visualmente, sí. Y a mí lo que más me sorprende de este tipo que pasa de un género a otro... Sí. Y parece dominarlos. Parece dominarlos todos. Entonces, vamos a... Creo que esa es la más próxima a estrenarse. También me llamó la atención que está nominado Richard Gere por Arbitrage, que es una película que se estrenó hace tres semanas que se llama este... Mentiras Mortales. Digo, título bastante genérico, pero es una cinta interesante que habla sobre los problemas de las... de los... estos tiburones financieros que hay en Wall Street. Aunque la película está muy al estilo de Wall Street, de Oliver Stone, de estas cintas que hablan sobre la... la crisis económica, se basa más en el drama que vive este personaje. Entonces, me llamó la atención que Richard Gere entra a las nominaciones de Globo de Oro, de una película que yo no esperaba mucho. ¿Verdad? Quién sabe. Bueno, vamos a un corte de estación porque estamos ya a las 10.30 de la noche aquí mismo en cada jueves y regreso con Coactemo Ruelas. Estamos hablando de las... nominaciones y... DiCaprio, por ejemplo, Leonardo DiCaprio ha tenido grandes películas y no ha sido premiado. Decíamos, Coactemo y yo fuera del aire, que pues ya una de estas ya se merece que lo reconozcan. Tiene buenas películas. Yo me acuerdo desde Chamaco que interpretó a un muchacho con síndrome... bueno, con discapacidad al lado de su hermano Johnny Depp. Sí, que es... Que fue nominado al Oscar. También, otra en donde Robert De Niro es un padre machista... Con el enemigo, o sea. También, era un niño... Sí. Y este... Bueno, no se hable de los últimos 10 o 12 años. DiCaprio ha dado muy buenas actuaciones, muy buenas películas. Sí, de hecho, bueno, las películas en las que se ha leado con Martin Scorsese, este... A mí me gustó mucho su actuación y la película en sí en Los Infiltrados. Que fue con la... La película con la que finalmente le dieron un Oscar a Martin Scorsese que se lo habían negado desde que... Que regularmente esos Óscares son un poco ya como... Sí. La pegamos, no te lo hemos... No te hemos dado un Oscar, pero ahí va, ¿no? Sí. De Martin Scorsese, Paul Newman, Al Pacino, que son... ¿Ves tú? ¿Ves por qué se lo dieron? Y dices, pues no era para tanto. Claro. Pero están reconociendo una trayectoria en la cual... Sí. Casi, casi es Oscar honorario. Sí. De hecho, para mí Martin Scorsese te lo tenía que ver llevadas de Taxi Driver o Toro Salvaje. Toro Salvaje. Sí. O Buenos Muchachos que fue también de las últimas obras para mí. Un poco antes era Taxi Driver y luego Toro Salvaje. Sí, Taxi Driver fue en los 70's, Toro Salvaje en los 80's y Buenos Muchachos fue en los 90's. Fue precisamente en 1990 que sí estuvo nominado y que le ganó Kevin Costner por Danza con Logos. No, si nos ponemos a revisar... Las tragedias. Sabes que Rocky le ganó, me parece que a Toro Salvaje. Sí. No, fue a Taxi Driver. Sí. Fue a Taxi Driver. Estamos hablando de... No, y infinidad de películas, digo, hay cintas que a veces uno no se explica. De hecho, hay una película que dirige Robert Redford que se llama Gente Común que también le ganó... Ah, esa fue la que le ganó a Toro Salvaje. Que es como una telenovela. Sí. Y esa fue la que le ganó a Toro Salvaje como Mejor Película. Yo ya no me acuerdo de qué trataba gente como un... Ni yo. Ya tiene años que no la veo. Y Toro Salvaje la veo y la veo y la vuelvo a ver. Sí. Y bueno, afortunadamente Robert De Niro se llevó su Oscar como Mejor Actor que ya por lo menos ya fue así como que... Por subir de peso. Por subir de peso y dar una extraordinaria actuación. Porque ya se la debían con Taxi Driver. Con Taxi Driver y ya había ganado uno de reparto por El Padrino. El Padrino 2. Ajá. Entonces, esas son... Bueno, esos son Los Lobos de Oro. Para mí, las películas que se estrenaron norteamericanas, yo a lo que es Hollywood yo veo de todo. O sea, yo me gustan desde el thriller político como Argo. Pero también hubo algunas cintas muy interesantes. Hay una película que me gustó mucho de Rian Johnson que se llama Looper que aquí le pusieron Asesino del Futuro con Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Una cinta de Viajes en el Tiempo que para mí, bueno, para los que se van enterando es uno de mis géneros favoritos el viaje en el tiempo por todos esos cabos sueltos y que dejan en la historia. Es una película a simple vista parece de acción pero tiene un rama, tiene una idea muy específica la película. Asesino del Futuro yo la consideraría dentro de las películas más interesantes que vi. También está esta película que me recuerda mucho ahorita que estamos hablando del Santos contra la Tetona Mendoza, Tet, que es una cinta sobre un oso de peluche que cobra vida con Mark Wahlberg, Mila Kunis y este creador de Family Guy Ted McFarlane Ted McFarlane, perdón. Fue taquillera, Fue muy taquillera, de hecho había venido una segunda parte, diría que también es una cinta que me gustó dentro de lo que se estrenó, pero yo sí pondría a la cabeza dentro de lo que vi dentro de lo que vi de la sala comercial. Obviamente hay cintas que yo no he tenido la oportunidad de ver como amor de Michael Haneke que no es de Hollywood pero es una película internacional que no he visto. Argo fue una película de las que más me gustó dentro de la... Y hay otras, ¿no? Hay otras cintas que Dread 3D que el simple nombre puede ahuyentar a la gente que a lo mejor quiere ver otro tipo de cintas. Es una película que está basada en superhéroes en un cómic inglés que se creó obviamente en Inglaterra de Dread que ya hubo una versión de Sir Bruce Stallone en los noventas y que esta cinta un tanto violenta pues es un género de acción muy interesante que también en el 3D lo utilizan de una manera artística por así decirlo y sangrienta. Esas son unas cintas de las que a mí me gustaron. ¿Cuál más incluiría? Fíjate. Es que me clavé mucho con el cine mexicano que se me borra. Bueno, mira, te pido que nos vayamos a la Muestra Internacional de Cine que está actualmente en Tijuana vamos a darle un repaso ya rápido a la cinta todavía falta bastante tiempo faltan más de dos semanas incluso después de Navidad va a seguir un par de días mañana va a estar interesante porque se estrena la película de David Cronenberg Cosmópolis Cosmópolis me imagino que es uno de tus favoritos de Cronenberg de hecho Cronenberg siempre me han preguntado ¿cuál es una de tus películas favoritas? yo siempre he puesto La Mosca por encima de muchas películas una cinta que me gusta mucho La Mosca 1 o La Mosca 2 no, no la primera la que hizo Cronenberg la 2 no, me refiero a La Mosca en blanco y negro o La Mosca a color la que hizo Cronenberg en los ochentas que para mí se duele también dentro de los mejores remakes en la historia del cine porque sí es otro concepto totalmente distinto sin embargo Cosmópolis tuvo críticas divididas en canes hay críticos como Leonardo García Sao de La Jornada que dijo que casi casi era una tomada de peor la película entonces y hay otros que consideran que es como una etapa más de Cronenberg sabemos que Cronenberg inició en el cine de género el cine de horror y después ya ya ha incursionado en el drama como Eastern Promises que fue una película también que tuvo algunas nominaciones al Oscar entonces habrá que ver Cosmópolis está adaptada de una novela y la verdad yo sí es una de las películas que no me quiero perder para el sábado La Voz Dormida este es español Benito Zambrano él llegó a estar aquí en Tijuana nos visitó hace unos cuatro años bueno pues estrena La Voz Dormida recuerden que las funciones son a las seis y a las ocho treinta de la noche en la Cineteca Tijuana y La Voz Dormida de Benito Zambrano nos refiere o se habla de una época del franquismo en la cual las mujeres eran sometidas o deprimidas y a partir de una historia ubicada en la posguerra española Zambrano le hace un homenaje a estas mujeres para el domingo viene una película de Rodrigo Pla Rodrigo Pla es como México argentino o uruguayo creo que sí más bien México uruguayo tiene muy buenas películas La de Mora se llama la del domingo para digo dentro de la producción fíjate otra película que es de producción mexicana que también debemos dar la oportunidad de verlas porque son repito son cintas que no tienen distribución es una coproducción de Uruguay México y Francia y está filmada en Montevideo entonces creo que es la primer película que él realiza en Uruguay aquí en Tijuana hay un hay un chavo que hace cine de Uruguay precisamente es curioso ¿no? sí Hermes Millán es un psicólogo hizo una película y nos contó las peripecias que tenía que hacer para poder este filmar y luego revelar tiene una película solamente si no me equivoco y dicen que es muy buena digo yo yo he sabido de él porque tengo una una muy buena amiga psicóloga en la UBC y ella me platicó sobre sobre Hermes Millán que ya está radicado aquí en Tijuana ya tiene sus 10 años un día lo invitamos a que nos haga una proyección especial y hablemos de cine ¿no? claro para el lunes 17 bueno yo tenía aquí contemplado que se proyectaba la película Amor de Michael Ennex ah que la cambiaron de fecha pero la han de haber cambiado entonces entonces no sé que vaya a pasar el lunes si no ojalá que la vuelvan a poner igual y la repiten porque esta fue la que ganó la palma de oro en el festival de Cannes en el 2012 así es que valdría la pena que la volvieran a proyectar para el martes 18 en otro país es una película de Corea del Sur a mí me llama la atención porque a este hombre a Hong Sang Su lo catalogan como el Woody Allen de Corea ¿a poco? eso debe estar interesante sí, sí, sí no había escuchado dice para distraerse de sus problemas monetarios y liberar el estrés Won Yu una joven estudiante de cine esboza tres diferentes versiones de un guión protagonizado siempre por una elegante y a la vez garbosa mujer francesa que viaja al puerto sudcoreano de Mohan aunque en un principio las historias podían desarrollarse en dimensiones diferentes esta primera colaboración del coreano Sang Hu con la francesa Isabel Hooper guarda más simetrías metaficcionales de lo que uno podría imaginar demostrando así que estamos destinados a cometer el error una y otra vez y leyendo por ahí en internet te encontraste con eso aunque había un crítico que decía bueno a Hong Sang lo critican porque siempre repite los mismos temas como lo hace Woody Allen y se le catalogó pero a mí no me no me desagrada porque siempre tiene algo algo muy especial en sus películas entonces ese fue como un buen gancho para el miércoles 19 diario de Francia es una película francesa de hace 3 años curiosamente con Claudine Noguaret y Raymond de Pardón esto va a ser el miércoles 19 a las 6 y a las 8.30 y para el jueves la próxima semana La Casa una película de Dinamarca que debe estar interesante porque porque Tomás Wittenberg interpreta a un divorciado que reinicia su vida con una nueva novia y un nuevo trabajo en un kinder al tiempo que quiere reconstruir la relación con su hijo algo le sale mal y de repente se ve envuelto en un escándalo de abuso infantil así en medio de la nieve y las luces navideñas la mentira se extiende y la comunidad se asume se sume en una histeria colectiva producto de la sorpresa y la desconfianza mientras Lucas se ve obligado a luchar por su dignidad y su vida y las imágenes que vemos de promoción es un tipo que está realmente golpeado y se ve con una cara de que le ha ido pues muy mal ¿no? hay que verlo hay que ver porque pues es cine de Dinamarca yo he visto muy buenas películas de Dinamarca había una que se llamaba El cartero siempre llama o nunca llama no hace mucho ganó un Oscar o una película danesa por mejor película extranjera entonces tiene buenos antecedentes y sobre todo que pues no estamos acostumbrados mucho a ver cine si no es cine francés o cine inglés o español o italiano ya se nos acabó el panorama de cine europeo ¿no? bueno pues esas son las películas que pasan esta semana ya la siguiente les vamos a seguir comentando porque todavía arrancan unos 15 unos 20 días más va a haber una película diferente todos los días en la Cineteca con dos funciones claro que son 6 y 8 y media de la noche ¿sabes cuánto cobran? están en bueno creo que son 30 pesos pero aprovechen los miércoles ya tienen miércoles de 2 por 1 también entonces el miércoles aparte de que las 54 muestras internacional de cines toda la semana pues también pueden ir los miércoles a aprovechar alguna función extra ¿no? Cuauhtemoc te agradezco mucho el que nos hayas dado este pormenor local nacional e internacional de lo que está pasando en el cine no yo al contrario te agradezco a ti Jaime y también a la gente que nos estuvo escuchando también por darme este espacio yo estoy muy contento de estar aquí y también de estar contigo en Identidad la verdad he disfrutado mucho el espacio que me has dado ¿este domingo vas a publicar? sí este vamos a hablar hablamos tuve una oportunidad de hablar con Jorge Michel Grau fíjate uno de los eventos de 2012 Jorge Michel Grau director de Somos lo que hay estrenó Chalán una cinta que estrenó única y exclusivamente vía web algo que nunca se había hecho en México entonces tuvimos la oportunidad de platicar con Jorge Michel Grau sobre todos sus pormenores y vamos a hablar precisamente de la última cinta mexicana estrenada a nivel comercial que es Las Paredes Able bueno pues lo vamos a leer el próximo domingo en suplemento Identidad del periódico mexicano Cuauhtémoc Ruelas gracias por haber asistido aquí a la estación en vivo este 13 de diciembre no gracias a ustedes le agradezco nuevamente Jaime por haberme dado este espacio y yo contentísimo de hablar de lo que me gusta que es el cine y yo contentísimo de hablar gracias